Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Footloose, de Kenny Loggins. Empecemos. La canción habla sobre alguien que ha estado trabajando muy duro y sigue las reglas, pero siente que está atrapado por el tiempo y las responsabilidades. Siente que necesita liberarse de esta rutina y experimentar la vida de manera más emocionante y sin restricciones. La idea es que si esta persona se suelta, se libera de las normas y se permite disfrutar más de la vida, encontrará felicidad y alegría. La canción expresa un deseo de escapar de las limitaciones y de las expectativas impuestas por la sociedad para poder disfrutar plenamente de la vida. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.